Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Bueno gente, estoy probando este nuevo formatito de video A ver qué onda, estoy haciendo un experimento con esta especie de vlog Y bueno, quiero compartir junto a ustedes toda mi semana en Pokémon GO Digamos, esta fue, creo que fue la primera semana de mayo Cuando estaba la erogicidad instintiva Fue bastante interesante esa semana, jugué muchísimo en Pokémon GO Se me dio por hacer la idea de grabar toda la semana completa Algunas cositas, qué sé yo, esto que el otro Y traerlo en formato de video, así como un rejunte semanal, no una cosa así Por eso estoy haciendo esta intro ahora mismo Que ya tengo el video prácticamente editado Espero que lo disfruten, espero que les guste Si les gusta este formato, apóyenlo con un like Una compartición, que eso también siempre ayuda un montón Y bueno, yo ya me voy estudiando por acá Y los dejo con el Echi del pasado En donde tuvo una semana bastante intensa Bye Bueno chicos, tenemos dos GNS por acá Los iba a intentar solear Pero bueno, pedí ayuda en el grupo para estar seguro de que lo puedo solear Después de hacer estos dos GNS voy a intentar hacerlo solito Así que de momento vamos a hacer estos dos Por ahora, hacerlo a dos y después de a uno Les espero mi cumpa Voy a bajar a este gimnasio amarillo Que está para ser bajado ya Vamos a entrar y vamos a derrotarlo Para la gente que juega PVP, ¿no les pasa que cuando van a un gimnasio a bajar un gimnasio y poner sus Pokémon ¿Tocan el poder y hacer el gesto de que van a tirar un ataque? ¿A mí solo me pasa? ¿O también a otra gente que le pasa? Oh, ahí estaba el Punga Pung Ese es conocido a mí, ese es conocido a mí Un saludo para vos Punga Lo bajé porque sinceramente estaban todos a un tóxico Estaba full vida con ese Poké No, olvídense, no hay chance Ahora por suerte vamos a dejar acá Vamos a dejar una Gordis Ahí Pym, Blissey, dejadita Muy bien Vamos a una vallita para que tenga toda la vida Y listo Y ahora solamente resta esperar que se conecte mi amigo para intentar hacer el GNS A intentar no, hacer el GNS Bueno, ahí ya está mi compañero Franz Un saludo para vos campeón Y tenemos acá el equipo Mega Blaseken Con giro fuego, anillo ignio y pájaro usado Tenemos a Regram con suerte También con colmillo ignio Bueno, eso fue caso Entei con creo que llamarada Y no me acuerdo que ataque básico sinceramente El Chandler 100 Que me salió en el Community Day Que lo subí para hacer este GNS Justamente El Darmatian Y tenemos por último a Charizard Ah, por cierto GNS también sale Shiny, eh Así que vamos a ver si sale Shiny Me había olvidado, me había olvidado ¿Saldrá la primera? ¿No saldrá la primera? ¿Será el primero y último que hagamos de GNS? ¿Haremos otros más? ¿Haremos el diario solamente? Veremos Me parece que me quedé Solarium en el lobby, eh Me quedé Solarium Estoy solo Framas no está ¿Por qué no está? Quiero saber yo De a uno está complicado, gente Mirá, lo hicimos sin querer de a uno Y está complicado No creo ganarle, eh Estamos a más de la mitad de vida Y mitad de tiempo No llego Voy a preguntarle a Framas A ver qué le pasó La había pateado a Framas Del gimnasio Y nada Tuvimos que realizar el lobby Y volver a entrar Así que Bueno, gente Ahí está Ya lo bajamos A ver, una cosita Experiencia 19 bolas Y... Mmm... Violetita Voy a traerle piña Y ahí está Geneset Atrapadísimo a la segunda Con un tiro malísimo 7 caramelos Y muy malos Muy malos Voy a reclamar acá La recompensa de ayer Que tenía de la velocidad instintiva Que estamos acá completándola Fue bastante rápida Nos va a dar una incubadora Va a venir bastante bien Sinceramente Nada, del otro mundo Podría haber salido shiny Sinceramente Me falta uno Podría haber salido Pero no salió Vamos a ver qué nos dice ahora el señor Reclamamos la recompensa Por los pelos Te agradezco la rapidez El buen allí Tardé un montón Igual tardé un día, amigo ¿Has usado la incubadora que te di? No, no la usé Estoy convencido de que Te estás preguntando Por qué tanta prisa La razón es que El equipo se ha escapado Justo en el momento En el que he perdido de vista Para colocar un huevo En esa incubadora Para ser sincero No es la primera vez Que mi L-Kit se comporta así Creo que a veces Se inquieta demasiado Y seguirlo Es mi forma de conseguir Mis pasos del día En cuanto a la incubadora Me daba la sensación De que me ayudarías A seguir a L-Kit Pensé ¿Por qué no Eclosionar un huevo de paso? Es la pregunta El profesor Willow Me ha comentado Que tienes mucha experiencia Eclosionando huevos Bastante Me gustaría que me contaras Todo sobre sus aventuras Así que Vamos Desenfunda Bueno, espera un segundo Creo que veo a L-Kit En la distancia El BNG Podemos ir hablando Por el camino Dale Spark Vamos hablando por el camino Tenemos que closionar un huevo Tenemos que usar 15 Frambu Para ayudarte a capturar Pokémon Y dar vuelta a 20 Fotodiscos Facilito Bueno gente Frank no me pudo ayudar A hacer el segundo BNC Así que nada Me voy a ir a trabajar Voy a seguir haciendo Mi segundo tiempo Laboral Y más tarde Voy a ver Si salgo a farmear O me voy a hacer Laboral legendaria No sé Veremos De momento Solamente Hacimos uno Y salió malísimo Estoy saliendo del laburo Y se abrieron dos huevos A ver que onda Que sale de acá Sale un Machamp Un Machamp Un Machop Y un Glygard Nada interesante Pero lo que quiero mostrarles Es estas dos recompensas Que tengo acá Que son la de closionar Dos huevitos Que nos va a dar Chimeco O nos va a dar Chensi Yo quiero Chimeco Por el triple polvo Que va a haber en el Community Day Y los voy a poder Reclamar ahí digamos Nos dio Chensi Vamos a atraparla igual Porque Chensi No tiene busteo De lo que viene siendo Polvos estelares Entonces la voy a atrapar Directamente Para que no se me Queda acumulada ahí Yo quiero solamente A Chimeco Que da mil polvos estelares Con el triple polvo Son tres mil polvos estelares Por Chimeco Así que me la guardo Para el que no lo sepa Simplemente lo único Que tiene que hacer Es salir del encuentro Y ya nos queda guardada Acá el Chimequito Huevitos A ver Primero Tirtouga Ruff ruff Que no me salió Shiny Otro más Otro ruff ruff Que tampoco salió Shiny Un Riolu Tenemos por acá Un Tyrun Y por acá tenemos Una Maura Y nada más Huevitos más A ver qué onda Este es Bulabi No Shiny Y este es Otro Bulabi Tampoco Shiny Estamos a día sábado Día de incursiones De Claybor Son actualmente Las 11.45 de la mañana Empezamos un poquito tarde Pero vamos a hacer Esto simplemente Seis Claybor O cinco O lo que sean Hasta que salga Shiny O como sea No importa Pero acá tenemos El primer Claybor Y vamos a ver qué onda Estamos con Camelín Hola Camelín ¿Qué estás? Vamos a ver si A esta señorita El día de hoy No le sale Shiny a la primera Y que no haya pasado Como pasó el día de Brever y de Hisui Que tardé ¿Cuántas? ¿13 Raids? ¿11 Raids? ¿11 Raids? En que me salga Shiny Esperemos que este no sea el caso Porque tengo solamente Siete pases Así que si no me sale Shiny Me voy a poner muy triste Mientras Cami configura el celular Y pone los datos Y todo Voy a reclamar Estas misiones Que tengo acá Estoy un poco En modo New Cyborg Pero no importa Vamos a reclamar Esta es la segunda parte Del evento Nos da un ferro Si no puede haber salido Shiny tranquilamente Pero no lo hizo Completamos Nos dan 20 caramelitos De Chensy Da igual Y dice ¿Querés saber un poco más Sobre lo que he estado haciendo? Pregunta Spark Mira Tengo una idea loca Sobre poner los huevos Pokémon A diferentes tipos de música Pensando en que eso Podría influir en los intereses Que desarrollan Mientras crece Todavía no me ha dado resultados Pero tengo miles de listas De reproducción ¡Oh! Luego debías decirme Algunas de tus canciones preferidas Que me emociono ¡Ja, ja! Pensar en los Pokémon Siempre me sube el ánimo Por ejemplo ¿Cómo desarrollan tantas características? Características únicas De manera natural Y al mismo tiempo Todos tienen sus propias personalidades A ver Los Elekid conocidos Por girar sus brazos Para generar electricidad Aunque parecen que se agotan rápido Y luego está mi Elekid Que se pasa el día Escapándose Eso es lo que hace A mi compañero tan fascinante No lo cambiaría por nada ¿Cómo es el carácter De tu compañero Pokémon? El buen Eji Debería pedirle Que vengan con nosotros En busca de Elekid Estoy deseando ver Si la personalidad De tu compañero Es parecida a la tuya Bueno Y nos pide hacer Capturar 3 Pokémon Conseguir 3 caramelos Con nuestro Kumpi Y eclosionar 3 huevitos Bastante simple Así que lo vamos a hacer En un rato Vamos a reclamar Esta recompensa también Así ya también Me da la caja semanal Willow callate No te quiero ver Esto no quiero escanear nada Y vamos a reclamar Esto a ver Que es lo que sale Porque la verdad Que los logros de investigación Semanales Son bastante meh Y nos dio No dio un pincel shiny What? Nos dio un pincel shiny Gente Tremendo A ver si es bueno Encima es súper chiquito Mirá Es un pincel súper chiquito Nuevo récord 0,74 metros Y 13 kilos con 62 Toma Y es Decente Decente Está bien Está bien Bueno Vamos a hacer el clayboard Que quedan 8 minutos Vamos a meternos al clayboard Combate Ah gente En cualquier momento Empieza a llover En cualquier momento Se larga la llover Está súper mega nublado Ah me salió Pincel shiny Gente Me salió pincel shiny No me va a salir clayboard shiny Acabo mi suerte Y ahí estamos Primer clayboard Ha batido Ha batido un huevo ¿Viste el golpe definitivo? Y Pimba No salió No Genial Caramelutti Scyther 7 Y registramos a clayboard Muy bien Salió bueno ver Bastante malo Ah no Pero es el primero Ataque rápido Roca afilada Vamos Al otro Bueno gente Acá vamos a llevar al segundo clayboard Vamos a meternos Vamos a hacerse al shiny Sigo modo new site Disculpen por la iluminación Ahí vamos con el segundo clayboard Gente Dicenme suerte Para que salga shiny Mira el dorcito de esta casa No te mata Sí Acá gente Acá al lado Tenemos una casa De churros Así de tipo Cosas Super pastelitos Y todo eso Nada nada El olor que hay acá Nos está Volando el bonete Bueno Ahí murió 1747 Malo 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 Pase A ver Shiny Shiny Sí 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 Está lindo Sí gente Tapiolla Listo Ya está Vamos con más gente Me voy Se iba ¿no? Se iba porque le salió shiny A ella no No vamos a decidir Lo bueno es que no voy a gastar más pases de lo que debería de gastar Eso es lo importante Y lo bueno que tienen los shiny Al menos que hay resto de las pokebolas como estoy haciendo yo que soy un imbécil El shiny queda la primera siempre Siempre de raid queda la primera Ahí está Atrapadito Vamos a ver si es bueno o es malo Shiny Siete caramelutis Y es malísimo Es malísimo Pero bueno Nada Es shiny Mirá que lindo que está A la primera Vámonos al siguiente Para que Camelin saque su shiny También Bueno chicos Acá estamos en el Otro clayboard Que literalmente estaba Al lado Hicimos nada Con seis metros Hicimos Diez metros Nada Sigamos a meternos acá en el raid Y vamos a hacer otro clayboard Camelin ¿En dónde te sale shiny? Tiene Este sale Este sale Este sale Porque si no te vas a ir indignada Después se enoja conmigo Porque no le sale shiny Uy te tapan las hojas Esta no era encima Igual las hojas se van a caer Gente Después te tapan Estas te tapan Estas Espere Entonces ¿Por qué? Ahí está Me está mojando ¿Y? ¿Ya está? ¿Ahora no te tapas más las hojas? Agua Agua ¡Uy! ¡Goo! Y ahí estamos con el Otro clayboard Y si me sale otro shiny ¿A vos te sale? Y podemos hacer El Shadinya No sé Serían dos Tranquilamente podría ser Tranquilamente Y ahí está Super muerto Sobra más de la mitad del tiempo Muy facilito Es rey de nivel 3 ¿Se acuerdan cuando hacían Ray Days De legendarios Como Entei Suicun Articuno Moldres ¿Qué más? El Ray Kou Zapdos O varios Ray Days De legendarios A ver vamos a la vez Vamos vamos 3, 2, 1 ¡Bien! No salió Casi casi gente Casi casi le sale Pero no le salió No le salió No le salió Así que bueno gente Nada Vamos a ir a los otros gimnasios Que están A ver Para allá Para el lado de la plaza Vamos a ir para el lado de la plaza Hacemos ¿Cuántos vamos allá? 3 Hacemos 3 A mí me quedan 3 pases Que voy a usar esos 3 pases Y ya está ¡Ojo! 98 98 98 98 98 Salió 98 Muy bien Muy bien Camilín Bueno nos vamos para allá A hacer el de las plazas Y ya nos volvemos para casa Al menos que Cami quiera al Shiny Y quiera seguir incursionando Clayboard para hablar al Shiny No volveremos a casa Porque está muy feo el día Está haciendo calor Está feo el día Ah por cierto gente Ya puse unos cuantos huevitos De 7 a clasinar 5 en específico Así que vamos a ver ¿Qué sale de esto? ¿Saldrá Mr. Mime? A Mr. Mime no Mime Junior ¿Saldrá de ahí? Esperemos que sí Tengo uno pero quiero otro Porque quiero uno bueno Porque es la única oportunidad Que tengo para sacar a Mime Junior Y además de eso También me puse el compañero Yalados Para poder completar Esta misión que nos pide Spark Un poco más rápido Que nos pide Conseguir 5 caramelos Con nuestro cumpi Y yo tenía mi YouTube Y nos piden muchos kilómetros Para caminar Pongo Yalados que pide menos Y con eso ya puedo completar La misión un poquitito Más rápido No queda mal No queda mal Bueno gente Estamos en el otro clayboard Vamos a hacerlo Vamos a meternos en la incursión Vamos que sale Shiny En este sí sale En este sí sale Vamos a curar a Swampert Cuarta race del día Esto suele estar terminado De nenes En el día Pero como hoy es un día Bastante malo Con mucha nublación No hay nenes Encima está re pesado Alguien me explique Alguien que me explique Por qué estamos A 6 de mayo Y hacete calor Es incomprensible No lo entiendo No lo entiendo Porque hace tanto calor La verdad No lo entiendo A ver A ver A ver A ver A ver A ver 1763 El 100 es 1794 Si no estoy mal Porque a cambio Le salió 1491 Y era 98% Así que tiene que ser Debería de ser 1494 1493 Por ahí Vamos los dos a la vez A ver 1, 2, 3 Pum Nada No salió Nada ¿Qué le va a salir? Quedan todavía ¿Cuántas? Dos oportunidades más Para que le salga El clayboard shiny En todo lo que caminamos Encontré solamente Dos millones de Closinar dos huevitos A ver si salen Más chimecos Tengo 6 actualmente En la bolsita Gente hemos llegado Al otro clayboard Vamos a hacerlo Esta vez si te sale shiny Este sale Acordate Este sale Este sale Es más Mirá Vamos a poner Al clayboard shiny Ahí en el equipo Para darle suerte A camelín Y que le salga El shiny Y en este mismo lugar En este mismo gimnasio Saqué dos shiny Uno fue hace mucho tiempo El Rayquaza Acá me saqué El Rayquaza En su momento Allá como por el 2018 Y hace no mucho Hace cuando estuvo Tundurus En la última vez Estuvo Tundurus Vine acá también A hacer un Rayquaza Salud Y me salió shiny Increíble Me encanta Miren la falla Que loqueé Gente en el juego Miren El otro día Me fui de shopping En el juego Y me compré ropita Me compré La remera esa Que tengo puesta Me compré Los anteojos La gorra Creo que estaba gratis Las zapatillas Creo que también Hay que ahorrar también Un poco Gente Estamos en Argentina Inflación De valoración del peso Sale caro Sale caro Entonces tuve que comprar Por parte El pantalón No encontré ninguno Que me gustara Así que le dejé El de Gladio Y ya Vamos Let's go Que sale Este sale Está Bendecido Bendecido Se lo bendecí Toma Hacemela Mira no salió Bueno ahí está Y no salió Y este tampoco Bueno chicos Vamos con el próximo Claybor Creo que es el último Este porque encima Camelín se está ganando Sin batería Si no Este es el último El sexto este ya Me acuerdo una vez En el Rayday De Gengar Hace Cuatro años 2018 Si Cuatro años Más o menos Hicimos Creo que unos 15 Gengar Una cosa así Lo había jugado un tigre Ese evento Hacíamos el caminito de siempre Empezábamos tipo Cerca de la estación Después nos íbamos Para el lado del puerto Casino Volvíamos Y terminábamos Cerca de la estación Otra vez Hacíamos todo como una U Y ese día No me salía El Gengar Shiny Ese día lo jugamos Las tres horas Por cierto Las tres horas Fuimos jugando el evento Les voy a dejar el video por ahí Nos salía Shiny Nos salía Shiny Y quedaban no sé Cinco minutos Para ir a otra incursión Y ya se acababa el evento Entonces fuimos corriendo Ese día Y corriendo 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 Ese mismo día También me salieron Creo que no me acuerdo Si eran dos o tres Pincel Shiny Así que es el mismo día Que hoy me salió Pincel Shiny Hace cuatro años Me salió otra vez Encima ese año Debutaba Pincel Shiny Ese mismo día Porque había un Go Fest En donde salía El debut de Pincel Shiny Y me vino Fuá Qué recuerdo Qué recuerdo gente Bueno Cuestión Que corrimos por el último red Y no salió el Shiny Y después me tuve que hacer Un intercambio Con un amigo que había sacado Creo que dos o tres Y me cambió uno Y ya está Lo busqué una banda Y no salió Y después creo que a los pocos días Me salió el Shiny De Gastri Pero bueno gente Minia es necrota Uy no puse el Mega Somper No va a salir Shiny ahora Me senté Bueno no importa Voy con Full Metal No pasa nada Vamos que sale Me salió cartelito de batería No ve Tiene que salir ahora Tiene que salir Si no No sale Imagina que salga Shiny Se tapaba de salir No estaría muy bueno Que pase eso Ahí está gente Debilitamos a otro Claymore Y comunito Por ahí No me la conté Mostrá A ver Mostrá Normalito El último Una lástima Una lástima La verdad que una lástima Pero bueno Ahí te llevas un 98 No es Coca Un 98 tampoco Este es 15 12 13 Bastante malo A ver gente Se explotó un huevo A ver Anda A ver que sale A ver que sale Sale de la revesta Nada Unigli Malísimo Malísimo Último Claymore Ahora sí Creo que es el último Ya está Porque teníamos un pase más Vamos a hacer este último Claymore Gente Para ver si acá en mi línea Sale Shiny Si no Bueno Lo lamento mucho Hasta la próxima Ya va a salir La forma de evolucionar Seguramente A lo que es Scyther A Claymore En algún momento Capaz lo ponen Que no se preocupen Para el que no le salió Si tienen a Scyther Shiny En algún momento Probablemente Lo puedan evolucionar A Claymore O no No sé Como lo va a hacer Nanktik Para meterlo acá Pero yo supongo que sí Quizá con algún objeto Evolutivo O algo de eso Probablemente ¿Ya te cerró el juego? Entra, entra La cara queda 60 segundos Fua Niantic Hacé las cosas bien Cómo Gente El otro día Estaba jugando PvP Al chabón se le laveó Como suele pasar En GBL Por supuesto Salud Pero la diferencia acá Es que Salud de nuevo Yo estaba jugando Estaba pegando Estaba pegando Estaba pegando Papapapapapapa Porque estaba laveado Él no pegaba Y cuando le queda Un PS de vida Al Pokémon Un PS El juego decidió No darme la pelea a Win O sea No darme la ganada Porque yo pegaba 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 No me dejaba tirar cargados No me dejaba cambiar No me dejaba pegarle básicos Lo único que me dejaba hacer era salir Ni siquiera el tiempo que tiene una pelea de PvP Que son 5 minutos, eso no Porque esperé más de 5 minutos y ni siquiera terminaba la pelea Entonces, ¿qué hice? Reclamé a Niantic este error, por supuesto Y me dieron un pase premium Así que cuando les pase algún error así Con GVD o Contraids o lo que sea En la sección de ayuda del mismo juego Tienen ahí una pestañita para poder chatear con ellos de Niantic Y así poder reclamar lo que sea Y ahí les van a dar un pase premium O por el error que tengan les van a dar premiums O otras cosas, depende del error que sea Bueno gente, ahí cayó el último Playboard A ver si sale bueno, por lo menos sale al 100 100, 100, 100, 100, 100 1740, malísimo también, malísimo Vámoslo dos juntos, vámoslo dos juntos Venga, va, 3, 2, 1 ¿Salió? Va a salir Acá salió, no se ve un culo No salió Bueno gente, nos quedamos sin pase Bueno, estamos en el subte actualmente Y se abrieron los huevitos Entré al juego para ver qué onda Y a ver, a ver qué sale de acá Vamos a ver rápido cuando tenemos que ir Milman Jr., ¿bien? Bien, bien, la idea ha reentrado ya A ver, ¿qué me toca ahora? Un Gelbett Podría haber salido Shiny tranquilamente Este de por acá Carglass, también podría haber salido Shiny tranquilamente De acá no sale la revesta Un Gumi, no está habilitado Shiny, no pasa nada Nunca viene mal el caramelito Otro Gumi, podría haber salido otro Milman Jr., pero bueno Salió de eso, bastante bien Fue olvidada que también tengo la misión en sexta Que había reclamado de los huevitos A ver, contado, una Chansey No me interesa mucho la Chansey La cortamos acá, todo aquí se va Vamos a ver si es el Chimeco Shiny Necesito Chimeco Shiny, gente Nah, yo me compro uno Shiny, voy nueve con este Y con el otro a ver qué onda que sale, que sale, que sale Otra de gorda Bueno, está bien Bueno gente, seguimos con los días nublados Todavía estamos a lunes actualmente Y tengo acá ya las misiones de Spark completadas La del otro día, la velocidad insistiva Vamos a reclamarlas A ver qué nos da Nos da una Chansey sumamente bien Ahí está Chansey atrapada Y vamos a ver qué nos dice la misión Encima es super mega gigante Vamos a completarla Héroes insistivas Pimba Completamos Comenzar encuentro Y ahí nos dan Alto y poderoso LX Vamos a atraparlo No salió Shiny lamentablemente Pero bueno Fin de semana tuve bastante suerte Me salió un 3 Shinies de un día El día de Clayborne La verdad que fue impresionante Creo que el otro Shiny no se lo mostré Tan... Leer Acá está Este es el Shiny que atrapé En camino Hacia donde estaba yendo el fin de semana A pasear Y bueno, ahí está LX da la vista justo enfrente Y parece que está molido Nuestra frenética persecución Pokémon llega a su fin ¿Sabes qué? Seguro que todo ha sido tan bien Porque tú estabas en el ajo Ni he tenido que preocupar Por el Team Gold Rockin Metiéndose por medio Y ahora que lo pienso Han estado extrañamente preocupados últimamente Pero no seré yo Quien le mire el diente A Horsea Regalado Dejemos de pensar en ellos Gracias de nuevo por poner tu verosidad En mi servicio hoy El Wedegi No sé cuánto tiempo Me habrá llevado a perseguir a LX Sin tu ayuda Tengo sitios a lo que ir Y huevos Que eclosionar No te olvides de mí Hablamos muy pronto Bueno Chao We Park Nos vemos la próxima Gracias por la cosita Muchas gracias Y así termina la misión De erosidad instintiva Gente Así la terminamos Y ya estamos Cierto gente Esta semana llegué A los 50 y pico kilómetros caminados Para que vean Que caminé una banda Esta semanita 58 kilómetros Y eclosioné 41 huevazos Una banda la verdad Tengo las últimas Tres misioncitas Acá Que ya finalizó El evento De erosidad instintiva Vamos a ver Si sale Chimeco Shiny A ver si tenemos suerte Sabe un Chimeco Pero no salió Shiny Ya hoy creo que con este Voy 16 o 17 La verdad que ya Pratico la cuenta Vamos a ver el próximo A ver si es Shiny o no Shiny O si es un Chensi Otro Chimecho Sirveme Sirve más polvitos estelares Para el community Y otro Chimeco Que tampoco es Shiny Pero sirven los polvos estelares No importa tanto El que sea Shiny o no ¿Me hubiera gustado? Sí Me hubiera encantado Que sea Shiny Pero bueno No lo fue Y bueno gente Hasta ahí el videito Del día de hoy Espero que les guste Este formato nuevo No sabía muy bien Cómo cerrar el video Sinceramente Pero este lo cerramos así Por el día de hoy Por ser el primero El especial Y ya en los próximos Veremos cómo vamos a ir cerrando Los videos Los voy a ir acomodando A medida que pase el tiempo Y que ustedes con sus sugerencias Y tal Vayamos mejorando día a día Semana a semana Mes a mes Lento pero seguro Los dejo Porque ya este video Se hizo demasiado Demasiado largo Bye